Hola a todos, ¿hay algo que queremos comunicarles? Sabíamos que una relación como la nuestra implicaba muchos retos, por muchos motivos, por la diferencia de edades, por el contexto de vida de cada uno. Hay muchísimo amor entre nosotros y habrá siempre momentos que atresoraremos toda la vida, pero esta etapa que fue como una luna de miel, ya terminó. Después de casi seis años juntos y luego de meditarlo profundamente, hemos decidido de común acuerdo que como nuestro amor ha podido superar todos los retos, vamos a complicarnos la vida un poquito más. Y por eso les anunciamos que vamos a ser papás. Eduardo Videgaray y Sofía Rivera Torres sorprendieron en redes sociales al anunciar que después de seis años de relación se convertirán en padres de su pueblo. El primer bebé, sin embargo, para el conductor no es el primero. Antes de casarse y anunciar la llegada de su hijo, junto a la actriz, ya había tenido otros hijos, pero en su anterior matrimonio. Hace unos meses empezó a circular en redes sociales de que la pareja estaba buscando agrandar su familia y ahora se viene la noticia y confirman, calmando especulaciones sobre su separación. Videgaray y Sofía se casaron en 2020. En 2020 han demostrado que a pesar de la diferencia de edades, ellos tienen una relación sólida. Él con 55 años y ella con 32 mantienen una relación estable. Felicidades a la pareja que se convertirá en papás. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!